hola trader si eres un trader y sabes lo importante que es tener herramientas confiables para tomar decisiones y confirmaciones a la hora de operar hoy te presentamos cuatro indicadores de trading view que pueden ayudarte a mejorar tu estrategia de trading el primer indicador es da y separarte este indicador te muestra la direccionalidad de la tendencia diaria y esto puede ayudarte a identificar oportunidades para ingresar en la dirección de la tendencia diaria acá en con este indicador podemos ver la tendencia diaria de cada día y podemos identificar si este día fue alcista vamos a buscar el siguiente y vemos las continuaciones de cada día y vemos las zonas y los órdenes identificamos tanto el mínimo y el máximo de cada sección operativa diaria y poder con este indicador podemos identificar la zona y la direccionalidad a la hora de operar el segundo indicador es imbalance este indicador te muestra el desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado las zonas de vacío de liquidez donde el precio le falta por rellenar y te ayuda a identificar estas son herramientas recuerden que le van a facilitar para identificar la zona y ir acostumbrando sus ojos para ver dónde estará la liquidez donde hay un vacío donde hay imbalances todo esto lo va a ayudar el tercer indicador indicador es el indicador de sección este indicador te muestra los horarios de apertura y cierre de los diferentes mercados financieros en mi caso yo lo tengo configurado solamente para la sección de nueva york y desde que comienza la línea verde empieza el mercado y donde cierra y así yo puedo identificar cuándo empieza mi zona horaria y mi horario operativo ustedes lo pueden configurar al horario que quieran lo pueden configurar tanto para operarlo en londres el horario de londres tanto en el horario de asia usted lo que tiene que hacer es ir a configuraciones marcan el horario de london de cuánto cuánto es lo activa y el horario de nueva york y también tiene para configurar el horario de tokyo como les dije yo por mi parte como solamente operó nueva york solamente marco nueva york el cuarto indicador es el smart money concept de luz algo este es un indicador de smart money vamos a quitar todos estos indicadores este indicador de smart money se identifica los choc los voz los y cuál hay y cuál no y la zona de los órdenes en zona de oferta y demanda y de los marcas pero este indicador no es tan preciso así que lo pueden utilizar como una confirmación extra si estaban o si van aprendiendo ustedes tienen que verles y enseña a identificar la zona y van con ellos no usen muchos orden bloc si te los marca pero no son tan precisos solamente úselo para confirmación extra recuerden que este es para confirmaciones también lo pueden utilizar en bajas time frame para que cuando vean la estructura y estén operando puedan ver cómo se identifica su shock su voz y ven su orden lo donde va a entrar aparte del otro indicador del imbalances le marca el imbalances donde está el desequilibrio en el precio donde el precio viene a llegar estos son herramientas que nos pueden ayudar mucho a la hora de ustedes operar los mercados financieros estos cuatro estos cuatro indicadores pueden ser herramientas poderosas para tu trading recuerda que no hay indicador mágico que te garantice el éxito en el mercado pero con la combinación adecuada de estos indicadores y una buena estrategia de trading puedes tomar decisiones informadas y rentables en el mercado espero que te haya encontrado útil esta información y le puedas aplicar en tu trading no olviden suscribirse activar las campanitas y dejar menos comentar este vídeo quieres que le traigan para seguirle aportando valor con su trading